¿Vieron que siempre que uno organiza algo con mucha anticipación, que le pone mucho empeño y muchas cosas, por lo general suele salir mal? Bueno, llegamos peleados a las fiestas, a los aniversarios, y de eso quiero hablar hoy. Bienvenidos. Esto es Costa, la contadora. Yo estoy lista hace horas y le compré un champagne. Tengo un vestido nuevo, pero él, él tarda en llegar. En esta noche especial de nuestro aniversario, igual que aquella otra, de hace 20 años. Cuando él llega, por fin, está de tan mal humor, que prefiero no hablar porque puede explotar. Lo conozco tan bien, sé que él es un gruñón. Le doy algo a beber mientras miro el reloj. Son las 10 menos 10. Esperando esta vez el smoking gastado que alquilamos ayer. Yo no puedo creer que esto llegue a pasar, que el destino conspire para no celebrar. No habrá, no habrá forma ya de ver desde la fila 6 esa obra de Alvin, o era Jehov, no sé. Y te sentás ahí a fumar y a insultar. Y además mi jaqueca, que se quiere empeorar. Qué buen aniversario, ¿no? Qué buen aniversario. Llegué el traje, por fin. Uy, respiramos los dos. Once y media y lo ayudo con el pantalón. Nada, nada no sale bien esta noche infernal. El cierre se le atranca. Para colmo de mal, aflojá. Ya, no tirés. Forcejeamos los dos. Pero es tanto el estrés que de repente se rompe el pantalón. Ya no puedo más. El teatro ya empezó y me pongo a llorar. Las once y media son y salimos por fin. Para llegar al show. Cuando cae el telón. Yo sugiero cenar. Él quiere caminar. Ya son casi las tres. Y los dos sin hablar. Alguien. Alguien pasa sin ver. Nuestra desolación pronto. Pronto va a amanecer. Él me compra una flor. Y me besa después. Sin ninguna razón. Arruinamos la noche. Pero no nuestro amor. Qué buen aniversario. Qué buen aniversario. Qué buen aniversario. Este texto tan bonito es de un gran poeta francés que es Charles Aznavour. Qué buen aniversario. Gracias por ver el video.